Hola doña, ¿qué tal? El día de hoy voy a estar leyendo los comentarios que me dejan en este canal Videos y como para interactuar más con la gente que comenta en este canal Vamos con el primer comentario Jorge, te lo resumo, vio tu video, jajajaja Sí, puede ser Quiero empezar a hacer resúmenes ¿Podrías hacer un video explicando más o menos cómo haces los videos? No es mucha ciencia, simplemente veo una película que me dejen en los comentarios O algo que yo tenga ganas de ver o reseñar Luego que... Perdón, una amiga Como les decía Nunca graben mientras están comiendo galletas Luego tenemos a Cintia que nos dice Ok Ok, Cintia, ok Después tenemos a esta persona que ha hecho un comentario enorme Básicamente porque está en contra de mi video Sobre los aliens Si no lo han visto, vayan a verlo Es sobre la desaparición de la familia McPherson A manos de unos alienígenas Esta persona básicamente Para resumirles este comentario Básicamente se está creyendo lo de la película Cuando no es real ¿Por qué se lo cree? No sé Esta cosa es real, hijo Nunca salió una secuela ni lo hará Claro que no, porque esta persona no entendió el chiste sobre Estebanes Estebanes Sebastián Estebanes Sí Esta persona me dice No tiene sentido que un pastor se transforme en un dinosaurio Es muy absurdo Sí, querido amigo, es muy absurdo Por eso es que hago resumen Me pone re nervioso como habla en argentino ¿No será porque soy argentino? Digo, te amo, Jorgito Hola Te amo Eh... Gracias ¿Por qué últimamente tratan de imitar la voz de Jorge? De todo resumo Hasta en la manera de narrar es bastante idéntico Lo mejor es cuando inventan cosas nuevas Si no, es como siempre escuchar al mismo Pero bueno Eh... Para empezar no creo que mi voz sea rasposa Eh... Pero puedo hacer una buena imitación De hecho una vez me paré al lado de Jorge Como lo pueden ver en esta imagen Y se me ha pegado todo a los resúmenes y eso O sea... Eh... A ver, aquí va Hoy, entre los resumos y nomás ¡Leyendo comentarios! ¿Ven? No, no, es... Es... No me sale Pero sí, nos conocimos Hicimos un podcast una vez Que lo pueden encontrar en la descripción del video Y es el podcast que están viendo en pantalla Siguiente comentario Si no te hicieras el gracioso en los videos Serían más digeribles para la audiencia No puedo ser feliz a todo el mundo Te lo resumo ¿Ya hiciste el de la llanta asesina? Es un peliculón Sí Tengo el resumen de la llanta asesina Tengo el resumen de la heladera asesina Tengo el resumen del sofá asesino Sí, ahí está Un... Te lo resumo así nomás Barato Creatividad, amigo Esta persona claramente ni siquiera se toma la molestia de ver los videos Eh... Después tenemos a Nicolás Martínez Que nos dice Película idiota Bien, la película puede ser que sea idiota Eh... Hay películas para todos los gustos Nombrá mejor la R Y digo nombrá porque Bueno, supongo que te has olvidado el acento, querido Carlos No es que no la nombre Simplemente ese es mi acento Las personas del norte Hablamos con doble R Y listo ¿Y sabe Jorge que le copiaste la idea? Eh... Y yo le comento de que ya he hecho un video con él Y después viene Eduardo y nos dice De hecho, este resumen salió primero que el de Jorge Pinales Lo cual es cierto Hay resumenes que yo saco antes que ese canal Pero... Me tengo que bancar que varia gente venga a comentarme Eh... Este tipo de cosas Porque no se toman la molestia de ver las fechas en las que han salido los videos No sé que me ves de parecido Pero bueno, quizás sea porque me he parado al lado de él una vez y... Debe ser eso Jaja, Morfeo ¿Sí? ¿Ha sido la forma más rápida de decirle al personaje de las palomas que aparece en John Wick? Sí, para mí siempre va a ser Morfeo ese tipo Me encanta Eh... La forma de hacer videos Y dale con eso Y estos son todos los comentarios que tengo hasta ahora Obviamente hay más Y... Obviamente hay comentarios buena onda Diciendo varias cosas copadas Varias cosas buenas Eh... ¡Suscríbete al canal!